En la Sártica, regiones, de los cielos, un destello de luz se ve brillar, luces norteñas allá en el horizonte, refulgentes, aurora boreal, oh hermano, esa luz viene anunciando otra noche armoniosa y sin igual, con el pueblo de Dios que siempre unido se dedica al alabanza espiritual. Yo disfruto de esa aurora que ilumina, que polibra al alcautino, extendió sus tibios rayos. Es el Cristo el que fue crucificado, que por tu alma y la mía se hizo sol justificado.